Para saludar allá a mi compa, el señor Orlando, a Orlando Tocle, también hombre, felicidades para Gualberto Molina, también hombre, felicidades a mi compa, Gualberto, y toda la comisita, felicidades. ¿No ves? Gualberito, vamos bailando y rico, y sabroso, y sonrisa, son armas, sonrisa, 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 sonrisa. ¡B Conversas de la Comiseta! ¡Ay! 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 ¡Qué bien, una topea! ¡Suscríbete al canal! 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 La guerra se movida, se movida, se movida La guerra se movida, se movida, se movida Hay cosas que nos olvidan, que nos olvidan en esta vida Hay cosas maravillosas, que nos olvidan en esta vida Hay cosas que nos olvidan, que nos olvidan en esta vida Hay cosas maravillosas, que nos olvidan en esta vida Ay, ¿y tú? Eso. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, mañana me fico grande, si te conoces, si te conoces. Y por ti, si buenos aplausos, Fuera de que ese ánimo Fuerte los aplausos Aplausos a chingados Como dije en aquel hombre Recuerden que la señora Martita Es el motivo y la razón Para estar contentos Todos nos en esa hermosísima